Decía antes yo, hablando de trabajo y de laburo y demás, quienes se presentaron en contra de la extensión de la jornada educativa en las clases, ¿recuerdan ustedes? Una hora más de clase, así lo expuso a partir de mayo, 18 mil pesos, 18 mil millones de pesos, digo bien, está dispuesto, es ni más ni menos. Este cara rota, que lo echaron de la pescadería a patada. Escuchame una cosa. Implica sobrecarga laboral, una hora más. Y sí, todo el mundo que hace una hora de écta tiene una sobrecarga, pero... Eso lo decís por vos. Es el laburo. Eso lo decís por vos, que te vivís quejando, que te dan muchas horas acá en el canal y te pagan cada vez menos. Y necesitan cromo para los domingos. Me dicen, ¿el programa del domingo? Mentira. No me pasan la publicidad. No, no. ¿Sabés qué dijo? Porque no soy lindo. Además tiene complejo. Escuchame una cosa. Vos me dijiste. ¿El sábado también? También. Yo te digo una cosa. Siempre dicen, la mierda que me pagan acá, la mierda. Te dan laburo hace 30 años. No dice nunca eso. Lo dijo, el día que me enoje, tienen que vender todo. El día que me enoje, no les alcanza todo esto para pagarme la inmigración. Sí, dice, ¿sabés una cosa? Son unos amigos. Este, no le cuenten si tienen propiedades fiscales. No me van a escuchar a mí. El otro día, callaste. Vino con un par de alpargatas. Y le digo, ¿qué son? Dice, para irme a Mendoza porque me quedo con el viñedo. ¿No? ¿Que estoy loco? No. Le como el viñedo. Va a ser, no quiero decir lo que dijiste, va a ser la vendimia de acá. El señor, el doctor, te estoy escuchando. Te tengo mucho respeto. Es un alboso, es una falta de respeto. Que siempre está haciendo cálculo cuánto le va a sacar por 30 años, qué le corresponde. Y otra cosa que dijiste, nos contó que el estatuto de periodista multiplica por 8 cualquier indemnización. Y otra cosa que dijo fea, mirá que yo conozco intimidades acá adentro. No, feo, qué feo. Ah, qué feo. Ah, y ese es el cahueteando con el de los chupines, con el comisario de la cámpora. Amigo. Amigo, te hiciste amigo, te va a cagar igual, boludo, no tiene amigo lo de la cámpora. Escuchá. Te van a cagar igual, hacete respetar. Bueno. Es buen pibe, además no es de la cámpora. Él laburó en el bufé de Menem. Ah, sí. Es más menemita que yo. Ah, mira. No es de la cámpora, pero el pibe tiene que laburar. Escuchame lo que te voy a decir, Fabi. No, escuchame vos. Ese es tu amigo. Sí. Y le llevas y le traes cosas, porque entenderte que es comisario político. Ah, ¿qué le trajiste? No, habla del doctor, habla de Pelocopín, habla de Arnequian. Yo me... ¿Cuántas? Yo me arre... De 8 a lo que has dicho. Ah, sí. Yo me arre... Ah, una cosa. De verdad, esto es una cosa. Ayer me llamó el padre de Romina Manger, que es amigo mío de toda la vida. Me dijo, Fabi, te amo, pero Romi no es kirchnerista. No, yo no dije que Romi es kirchnerista. Lo obliga. Yo la quiero mucho a Romina. Dije que... Gran compañera. Gran compañera. Que cuando venían, que cuando venían los kirchneristas a este programa, nos escondíamos todos porque le habíamos dado con un caño. Y esta parece que lo hacía a propósito. Hablábamos de Moró, a los demás venía Moró. Y le necesitábamos todos comiendo empanadas y atrás. Pero no por miedo. Venía Santiago Cafiro. Para no... Venía Santiago Cafiro para no saludarlo, ¿viste? Para no saludarlo, porque nos daba medio asquito. Por favor. Bueno, te decía que Varadel fue a través de un comunicado junto a Sonia Aleso, ambos de Cetera. Habrá elecciones en mayo, ahí en los chupines. Este es el comisario. No, no, soy yo. Son los chupines. Cuando empezó a estar de novio con estas chicas, empezó, como era más petiso, empezó a ponerse a ser la vida. Igual los quiero ver a algunos de ustedes con unos pantalones apretados. Yo uso chupines, me quedan bien. Cállate. Qué raro que no se va a enganchar el pelotudo. Pescado. Qué raro que el pelotudo no va a engancharse. Cualquier cosa salta... Estos son chupines. Ahí está. No, no. El pelotudo. Esos son chupines, pero no son así. Eso es un body painting. Para ustedes se mueren. Ninguno le pasa ni por el dedo duro. Ustedes tres muertos. Eso es de futbolita. Bueno. Eso es grasa. No les pasa... Por favor. Eso es grasa. Está bien. Yo cuando lo ve al comisario, con los puntines y media, digo, pibes, cambiate, venite a San Isidro, ponete zapatillas. Está bien, yo te banco. No me parecen de lo más lindo a los otros. Border, medio cachumba, si querés. Es grasa, boludo. Pero esto no les entra. Ninguno de los tres les entra algo así. Que lo qué. Que lo qué. Que lo qué. Esto es grasa de Palermo. Grasa de Barón. Pero no, nosotros somos otra cosa. Te perdiste. Sí, perdí. ¿Me llevas a la casa? Tengo. Ya vamos.